Me encanta cuando se escucha ese grito porque ustedes ya saben lo que viene en los próximos minutos acá en el escenario del Patagual, en esta fiesta que es fantástica, se siente una energía tan rica y permítanme decir lo que, y creo que represento tu voz también Ibet, estamos tan orgullosos de poder presentar a través de las pantallas de TVN. Así es, ya está listo, que se escuche más fuerte la ovación, el artista urbano que todos estamos esperando, nació en la comuna de Conchalí y con todos sus vecinos que le proponían temas y además su propia experiencia de vida se fue haciendo conocido y hoy día el mundo entero lo aclama acá en el Patagual. Conchalí, tiene 26 años y está listo y nosotros solamente queremos bailar con él. En este escenario recibimos con un fuerte aplauso a... ¡Ja! 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 ¡Ja ¿Cómo es? ¿Y si fuera la gana? No sé Pero yo ya quiero verte otra vez Quiero estar contigo y que disfrutes conmigo Y que la pases ¿Qué? ¿Y si fuera la gana? No sé Pero yo ya quiero verte otra vez Quiero estar contigo y que disfrutes conmigo Y que la pases bien Y esto pa' que te me cures Yo te voy a visitar la pena que ¿Cómo me va a ver? Así que me mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira 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 Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira 24-7, nena, pa' ti estoy puesto. Si quieres pasarla bien, mándame un texto. Llámame cuando quieras, te lo inseto. Esta noche se... Todo vale, un perreíto pa' curar todos los males. Con tu mirada me mandaste señales. Tú y yo somos amigos especiales. Te robaste la película, con ese culo no necesito. Báilame como solo tú sabés. Y si fuera la gana, no sé, pero yo ya quiero verte otra vez. Quiero estar contigo y que disfrutes conmigo y que la pases. Y si fuera la gana, no sé, pero yo ya quiero verte otra vez. Quiero estar contigo y que disfrutes conmigo y que la pases. ¡Santa, tú! Joneses, baby, lo más chulo de tu insta, baby. Lo más chulo de tu insta en mí. Quiero una puya pata, boy. Joneses, baby. Y si fuera la gana, no sé, pero yo ya quiero verte. Quiero estar contigo y que disfrutes conmigo y que la pases bien. Y si fuera la gana, no sé, pero yo ya quiero verte otra vez. Quiero estar contigo y que disfrutes conmigo y que la pases bien. Muchas gracias, mi gente. Lo más chulo de tu insta, baby.